Mi ulti está listo. Menis 55. ¿Qué? Thamber se lo puede hacer. Orcus se lo puede hacer. Es Orcus. Es el papi Orcus. No me lo estoy creciendo, Orcus. Hostia. Hostia, Orcus. Lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer, Orcus. ¿Qué ha pasado? Qué suerte que he muerto para verlo.